He despertado, enamorado hasta de tus sombras, mis sueños han padecido, no porque te haya querido, ni mucho menos por engaño. Fue tal vez, fue tal vez, esta tierra es libre, entre sueños alambrados, y se sedueños de mano en mano, estoy solo de paso, estoy solo de paso. Prefiero ser vivo en el aire, estimulando nuestras raíces, sueños que reviven en mi canto, sueños que reviven en mi canto, sueños que reviven en mi canto.